¡Qué talento! ¡Vamos! No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas seguir Con el fuego del atardecer Arde la hierba Arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidar o construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya quien morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Y se marcha con el viento Mientras grita que no ha de volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no debe salir Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos partir La tristeza aquí no tiene lugar Cuando lo triste es vivir Cuando lo triste es vivir La tristeza aquí no tiene gente ¡L expressión! ¡Nuestro! Espero que te haya gustado Me encantado.